En lo que ahorita está conmigo, él me acompaña, él no me deja de la mano, yo lo sé. Nuestro siempre fue jugar juntos, siempre fue jugar juntos, siempre lo hablábamos. Y lo vamos a hacer porque él en cada partida está conmigo. Y ahora yo tengo una mente que es debutar y poner en alto su nombre y el mío y el de toda la familia. Y así va a ser, trabajo duro cada día, cada partido uno se... realmente parte de la madre. Y como si, esta camisa me la dio dorados, la verdad muchas gracias, fue un detalle muy hermoso. Con su número y su nombre, yo esta camisa en cada partido la traigo. Por si me toco algo o algo, a instarla en lo más alto, que él sepa que está presente. Que él sepa que yo no lo voy a dejar nunca, nunca voy a dejar de pensar en él. Gracias Lemus por el tiempo, te mando un abrazo, muchos saludos. Saludos a mi mamá, mi papá, a mi hija Lucero, a mis tías, a mi papá, a todos los que me apoyan. Mis amigos, todos. Gracias la verdad. Saludos.